Me queda una cosa por enseñaros hoy, que va a ser la última que veamos en clase, que es un último sistema de optimización que os va a venir bien y que probablemente no os va a costar nada caro en la forma en la que lo vais a utilizar. Sistema de optimización que tiene el compilador y que se llama optimización por pipholes. ¿Sabéis lo que es un piphole? En inglés un piphole es una mirilla. Piphole se utiliza como sistema de optimización refiriéndose a una ventana, es decir, a partes pequeñas del código que se analizan y se sustituyen por otras. Voy a enseñaros esto, que además no va a ser muy lento, vamos a tardar poquito, porque este ejemplo es mucho más sencillo. Bien, supongamos que yo tengo una estructura, estructura con una posición X y una animación para tener un personaje que solo se mueve en eje X, por ejemplo, y tengo 15 fotogramas de animación que son 15 punteros, con lo cual aquí tengo 30 bytes y uno 31 bytes. Yo me defino 10 entidades de 31 bytes, son 310 bytes, ¿vale? Y por supuesto aquí cada vez que accedo a una entidad tengo que hacer multiplicaciones por 31 para poder desplazarme en el vector de entidades, lo cual multiplicar por 31 no termina de ser especialmente amable, ¿vale? Si yo le meto solamente un byte más a la estructura, la multiplicación es más amable. Pero bueno, vamos a lo que cuenta. Tengo aquí un inicializar entidades, ¿vale? Que para inicializar una entidad lo que hace es coger el puntero a esa entidad, ¿vale? Puntero a entidades más n es el puntero a la entidad que yo quiero, le pongo un 40 en la X y relleno con ceros los punteros, ¿vale? Y lo que hace este código simplemente es inicializar todas las entidades. Ya está, no hago más nada. No me importa lo que haga exactamente el código porque lo que voy a ver es otra cosa. Cuando compilo, me voy a ver el binario ensamblador que me ha generado, ¿vale? Si os fijáis las entidades, ahí están mis 310 bytes reservados. Y aquí está el inicializar entidad con este magnífico cálculo de coger la entidad número n. Que coger la entidad número n, como n se pasa como parámetro y se pasa por fast call, sabéis que en fast call los parámetros se pasan en el registro HL o como estos son 8 bits en el registro L. De modo que en L me viene la n y yo lo copio a E. ¿Para qué? BC apunta al principio de mi vector de entidades. Si yo meto un 0 en D, tengo DE que tiene 0 y mi número n, con lo cual tengo mi valor n en 16 bits, rellenado con ceros por arriba. Lo copio y tengo una copia en HL, con lo cual tanto HL como DE tienen ahora mismo el valor de n, pero en 16 bits. Si yo sumo HL y HL y HL resulta que es mi valor n, lo que estoy haciendo es multiplicar por 2. Esto es una multiplicación por 2, sumar consigo mismo. Con lo cual aquí tengo 2 veces n. Si HL vale 2 veces n y le sumo DE, que era una copia de mi valor n, tengo 3 veces n. ¿No? Si ahora en HL que tengo 3 veces n lo sumo consigo mismo, estoy multiplicándolo por 2. Con lo cual 3 por 2, 6 veces n. Vuelvo a sumarle DE, que era la copia del n original, con lo cual 6 y 1, 7 veces n. Vuelvo a multiplicar por 2, 14 veces n. Vuelvo a sumarle 1, 15 veces n. Vuelvo a multiplicar por 2, 30 veces n. Vuelvo a sumarle 1, 31 veces n. Esto es la multiplicación de n por 31. Queda claro, ¿no? Raro, pero es así. A continuación, como HL es el resultado de multiplicar n por 31, lo sumo al origen, que es donde está entitis más 0, y ya estoy en el principio de la entidad que quiero coger. Pero si os fijáis esto de aquí, multiplicar por 31 haciendo eso, si yo puedo multiplicar por 2, no me resultará más fácil multiplicar por 32 y restar 1. ¿No? ¿Cómo haría yo lo de multiplicar por 32 y restar 1? Lo haría así. Voy a hacer espacio y entonces aquí pondría 2, 4, 8, 16, 32. Y ahora me falta restar 1. Lo que pasa es que no hay instrucción de resta con HL solo. Es decir, yo no tengo esta instrucción. Esta instrucción no existe en el asambleador de Z80. Restarle de HL no se puede. Pero hay otra instrucción que es esta. Esta instrucción resta a HL de y le resta también el acarreo de las operaciones anteriores. Es decir, si esta operación de aquí, que es de 16 bits, al sumar ha generado acarreo, es decir, me he pasado de lo que representan 16 bits, necesitaría un décimo séptimo para ponerle un 1, ese acarreo se va a restar aquí también. Yo no quiero eso, evidentemente. No quiero restar el acarreo porque si resto el acarreo, esta resta ya no me va a dar lo que yo quiero, que es por 31. Puede dar por 31 menos 1, ¿vale? Pero no es lo que yo quiero. Necesito poner aquí algo que lo que haga es que el acarreo que está en los flags, ¿vale? En el registro f de flags se ponga a cero. Pues es tan sencillo como poner una operación de un byte, esta, que no hace nada porque hace un OR de A consigo mismo y un OR de A consigo mismo deja A como estaba, pero esa operación pone el acarreo a cero. ¿Ves? Con esto que es un byte más, pongo el acarreo a cero y esto de aquí es un pelín más rápido que esto de aquí abajo. ¿Vale? Esto que yo tengo aquí es más rápido que eso de ahí. Y me hace exactamente la misma operación. ¿Vale? Pues esa misma operación, claro, la gracia está en... Vale, yo he hecho mi programa y probablemente en varias partes de mi programa necesite esta multiplicación por 31 porque en varias partes de mi programa accedería al vector. Estaría bien que yo le pudiera decir al compilador, oye, este cacho de ensamblador que tú generas sustituyemelo cuando lo generes por este de aquí que mola más. ¿Vale? Eso es precisamente la optimización por pit holes. La optimización por pit holes es decirle cuando encuentres un cacho como este sustituyemelo por un cacho como este. Ahora que he hecho esto, yo solo tengo que venir y hacer así. Dejándome este. Poniéndole esta sintaxis que sustituye esto por esto y el restarte este que es aquí es una vez haces una sustitución vuelve a empezar desde el principio del código a buscar nuevas cosas porque claro, al cambiar el código puede que lo que hayas generado también sea optimizable. ¿Vale? Esto, yo me lo llevaría a un ficherito. ¿Vale? Lo guardo y ya tengo mi pit hole. Ahora solo tengo que dárselo al compilador. Es decirle, utiliza esta optimización cuando encuentres esto en el código. Y esto de aquí se hace así. Cuando yo pongo make, voy a hacer un clean. ¿Vale? Cuando yo pongo make, le puedo decir que en mis flags, que ya conocéis, añada esto. Le digo, añádeme a los flags de compilación, que aquí tienes un fichero con pit holes, ¿vale? Pit file, opti.def, el que acabo de definir. Y él ahora va a utilizar esas optimizaciones que yo he metido, las va a coger y cuando haya compilado las pasará. Compilo. Y si no me da ningún error, veremos ahora. En el main.asm que me tiene que haber generado, que ahora para multiplicar por 32 utiliza mi versión optimizada. Ha sustituido lo que había ahí para multiplicar por 31 con mi código. De modo que si yo veo el código que me genera el ensamblador de SDCC y veo partes que genera sistemáticamente y que son optimizables, yo puedo decir, no, hombre, no. Esto que tú estás haciendo, yo sé hacerlo mejor, cámbiame esto por esto. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que con esto hay que jugar con cuidado, porque a veces puede que no consideréis todos los casos posibles en los que un cacho de código se puede enmarcar. Un cacho de código puede que en otra zona, al sustituirlo, introduzcáis un bug, ¿vale? Eso tendríais que analizarlo caso por caso, cuando sucede, con tranquilidad, ¿vale? No nos vamos a meter en ello, pero ya veis cómo funciona esto. De esto hay dos cosas que os interesan. Una, que podéis hacerlo vosotros a mano. Pero dos, hay otra que os interesa más. En la última versión de cpctelera, si hacéis un pull y os actualizáis... Voy a hacer aquí en vivo y todo para que lo veáis. Para que reviente delante de todos. Como por ejemplo que tengo cambios locales. No me deja actualizar, pues ahora no quiero mis cambios locales. Gracias. Ya está. Bien, pues en la última versión tenéis en un directorio en tools sdcc35. Aquí hay una subcarpeta pip que tiene un ficherito llamado z88dk speculative pipholes. Esto es un desarrollo de pipholes actual, actualizado a 17 de octubre. Con mucha gente que se está dedicando a crear un fichero con optimizaciones específicas para z80. Para que vayan bien. No es precisamente pequeño, ¿vale? Os lo voy a enseñar para que lo veáis, solo de pasada. No vamos a entretenernos. Pero veréis que tiene unas dimensiones considerables, ¿vale? Hay unas cuantas optimizaciones. Como veis, no voy por la mitad siquiera y ya voy por 9000 líneas. Voy a quitar, tampoco conviene eso. Veis que hay muchas optimizaciones. Bien, pues esto es tan sencillo, aunque en nuestro ejemplo igual no mejore mucho porque es pequeño. Pero en uno grande, seguro que sí. Como venirnos aquí y decirle usa cpct path. Voy a quitar esto de momento. Barra. Para que me busque tools, sdcc, pip, z88dk, speculative. ¿Vale? Le doy ese fichero al compilar. Esto en vez de dárselo por línea de comando, se lo podéis poner directamente en el buildconfig para que lo use siempre. Que será más cómodo si lo ponéis en el buildconfig. Ah, claro. Si no hago make clean, esto también le importa poco porque ya está todo compilado. Compilo. Y al compilar, él, veréis que no tarda nada. Es decir, aplicar los pip holes es rapidísimo. Y en muchos casos, los pip holes os van a mejorar bastante. En este caso, no se nota mucho porque el código es muy cortito. Hay muy poco código generado. Pero, en otros casos, los pip holes son interesantes. En estos de aquí seguramente no. Pero, hay alguno en el que podréis ver que da un resultado. Voy a compilar primero sin pip holes y luego después con pip holes. Aunque, con las recomendaciones, es conveniente combinar los pip holes con el max alox per node con un mínimo de 200.000. ¿Vale? Vimos que 2 millones era el recomendado, pero muy lento para compilar. 200.000 da un resultado más decente y compila a una velocidad no mortal. ¿Vale? Si lo ponéis combinado ambos, da un resultado mejor. 7, 3, 9, 6. ¿Vale? Así es que voy a compilar con pip holes. A ver, si puedo. A ver, si puedo. Ay, qué manía. Hay que poner el clean. Bien, veréis que con pip holes no va a tardar más en compilar. ¿Vale? Va a ir prácticamente a la misma velocidad. Lento en mi portátil, evidentemente. Los dos. De antes también ha tardado un poquito. Por eso no suelo ponerle el max alox per node en mi portátil. Porque si no, el pobre ya visteis la semana pasada que lloraba. Eso es más recomendable el sobre mesa. Solo con los pip holes está ahorrando cerca de 100 en hexadecimal. Es decir, unos 256 bytes. Solo con los pip holes. ¿Vale? 256 bytes en un ejecutable que tiene un total de unos 17 Ks. ¿Vale? Nada despreciable. Un cuarto de K sobre 17. Si a eso le añadimos los max alox per node, esto acaba resultando en que la optimización gana perfectamente entre un K y medio o por ahí. Y un K y medio sobre 17 es un K y medio. Es decir, se aprecia. No solo en espacio, sino también en velocidad. Porque tenéis que tener en cuenta que los pip holes no solo me están ahorrando espacio al mejorar la calidad del código. Es que probablemente están haciendo que otras partes del código, aunque ocupen el mismo o incluso a veces más espacio, van a ser mucho más rápidas. Bueno, y con eso yo creo que tenemos todo, a no ser que tengáis alguna duda sobre esto que hemos visto. Ya estáis preparados para crear vuestros pip holes. Acabáis de aprender a multiplicar por 31. Es divertido, ¿verdad? Bueno, pues lo dejamos aquí y vamos a los proyectos. Gracias. 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 Gracias.